Y si te paso a buscar y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la lligua, pa' darte rico no puedo en aventador La nota va subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice a Choque Rico, ella se le echar que el pantalón Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí